Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Jason96 y hoy vamos a estar haciendo un sorteo de una tarjeta de Google Play Esta tarjeta de Google Play la compré en mi tienda de SIX y pues bueno, como ya saben, vamos a sortear la tarjeta Aquí en esta caserola traigo los nombres de las últimas personas que han comentado en mis 5 videos Esto va a ser algo cool, ¿no? También pues queremos dar los nombres Los participantes son los siguientes El Pro no hay 99 Roblos, Jorge y Jeremy Mata En este, aquí, están todos ellos, ¿eh? Todos están concursando Tote, Imposter Sabino, Nanu, el niño, el youtuber que se cree gato El habaneiro, Fernando 550, Osorio BM, DP Varinas, Adriel, Jonás Jiménez Que Pro, William, Vincent Escobedo, San Diego, el peruano, el Quinin Dongueras, Ractor 756 Gato Tuber 27 Jorge y Jeremy Mata, el Pro no 99 Víctor, Rexy, Totev, el Panagato, el Callao del Salón, Amneri Zarnali Pablo Juárez, el Morado, Hola, Soy Ángel, Sebastián González, Mister Ángelo, Astronauta, María Ponce María Fasalari, el Juan Ebrio, César León, Oliver Gallardo, Amunus, Dilan Martínez, Dilan Bueno, varios Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, la dinámica va a ser la misma que en el anterior Solamente que en ese voy a dar un poco más de drama Vamos a pasar a unos, este, ocho participantes Y el número ocho va a ser el que va a ganar Así que, pues bueno, vamos a comenzar con esto Tápalo bien, ¿puedeslo? Así que, a ver, tapemos Y mi hermano va a ser el que va a sacar, este, los premios Porque yo no, porque, para que nos sepan que esto no está arreglado Que no hay trampa ni fraude Además, yo soy malísimo editando No podría ponerle ni una pausa ni que quisiera Bueno, broten Ábrelo ¿Quién acércala acá? Si no, me van a ver Sí, cierto ¿Quién queda descalificado? No, pon aquí Oh, no, hermano Pero bueno, queda descalificado aquí, pero tiene derecho a seguir participando ¿Ah? De todas las personas que quería que saliera, no quería que saliera él, bro Salió Vincent Escobedo, pero ¿por qué, güey? Aquí está Oh, rayos Él representa una parte importante en este canal Pero bueno, ya una vez ganó, ¿no? También Ah, cierto, ganó una vez Pero yo no quería que saliera Por lo menos quería que quedara en segundo lugar Bueno, el siguiente es... Saludos hasta Chile para Vincent A ver, el siguiente aquí, no hay mano negra El siguiente es este A ver Queda eliminado Ay, ¿por qué tengo brillantín en las manos? El siguiente es... Oscar Ángel Ventura Perdóname, bro Sigue participando Ahora tú, muévelo aquí, sácalo y tú eres él Muy bien Es el tercer amiguito El tercer amiguito es el morado loquindeo Sigue participando, morado Sigue participando en el sorteo de esta tarjeta de Google Play El siguiente es... Cuarto descalificado D.P. de Varinas Discúlpame, bro Puedes seguir participando en los demás sorteos que haremos ¿Y ahora si el quinto es el bueno o cómo? Ah, no, faltan otros Falten tres No, pero aquí que se ve Ah, sí, cierto El último en ser descalificado es... Ah, no, perdón El quinto El habanerio Ah, no, no, perdón Otro disco en el canal Perdóname, bro Pero bueno, de todas formas tú usas computadora para todo, ¿no? Saludos, habanerio Saludos Hasta Monterrey, Nuevo León El que sigue es... Uno Sebastián González Seis Cuatro Sebastián, disculpame Sigue participando, bro Seis Y el siete Último eliminado Nohan el normal Sigue participando, bro Nohan Saludos Y ahora sí Ya La mano santa De Jacob El número ocho Es el bueno ¿Quién ganó? Número ocho Es el ganador Ahí lo tiene Jason Rastrillo Ganó el rastrillo, bro Felicidades, rastrillo El rastrillo Te daré tu coin ¿El rastrillo? Necesito que me des tu nombre de robos para que te dé tu premio Oye, y más que nada Dinos de dónde eres Si eres de Estados Unidos Pues Lamentamos la situación Pero pues Creo que no se podrá hacer No Pero si eres del área metropolitana o México Pues sí Ah, no, ese es Steam Sí, es la No, el próximo sorteo va a ser de Steam Ah, sí, es cierto El próximo, aquí está Sí Si quieren les paso el código de esa tarjeta Que ya lo utilicé El próximo Y el de este es el de la Google Sí Ah, espera, se le cayó la... Está aquí, ¿no? A ver Bueno, eso es todo, amigos Buenas noches Pásenla chido Pásenla joya, pastor Nos despedimos, brothers Hasta la próxima, hermano Espero que te vaya bien El rastrillo Póngase en contacto Sí, güey Ponte en contacto No olviden dejar su like Y suscribirse Para apoyar un poco más el canal No olviden también unirse Si es que quieren apoyar de extra Puedes unirte por los precios normales De nueve pesos Veintisiete Treinta y siete Cuarenta y siete Con nuestro nuevo nivel Hay varios beneficios muy chulos Así que puedes aprovechar Los precios bajos Para unirte Y pues bueno Otra cosa que puedes hacer Es darme un gracias El gracias sirve para que yo te dé corazón Y te fije en los comentarios Siempre le doy corazón a todos Pero bueno Eso va a ser excepcional Porque te voy a fijar en los comentarios Así que no olvides dejar tus gracias Unirte Dejar tu like O suscribirte Porque parece que mi voz ha estado hablando el español Bueno No olvides dejar su like Y suscribirse Y pues bueno Ya con eso me despido Adiós Hasta la próxima Un abrazo